Sevilla, ¿cómo lo pasa? ¡Sí! 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 Pues, nosotros lo pasamos increíble siempre que venimos aquí. Muchísimas gracias por, como dices, hoy en este arte. ¡Sí! Hay una parte del concierto muy especial que ha llegado ahora mismo y que es cuando sacamos nuestra parte en español con la guitarra y que queremos escucharlos también a vosotros cantar, ¿eh? A ver, ¿quién va a cantar fuerte? ¡Sí! No creo que con lo escandaloso que somos aquí. Que no más cutre. Dios ha dicho, ¿no? A ver, ¿quién va a cantar con nosotros? ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Pues nosotros lo hacemos increíbles siempre que venimos de aquí. ¡Muchísimas gracias! ¡Por como dice Solia, ¡ese arte! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay una parte del concierto muy especial que ha llegado a la línea y que es donde sacamos nuestra parte en español con la guitarra y que queremos escucharlos también a vosotros cantar, ¿eh? A ver, ¿quién va a cantar fuerte? ¡Gracias! No, 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 no. Con lo escandaloso que somos aquí. Que no más cutre. Dios ha dicho, ¿no? ¡Gracias! A ver, ¿quién va a cantar con nosotros? ¡Gracias! Sabes, no pido nada más, estar entre tus brazos y huir de todo el mar, todo el reloj que amo, por estar junto a ti.